¡Rata! ¿Qué pasa? Una cosa, Rata, desde hace unos días me han entrado muchas ganas de comer helado Y estoy mirando este mapa y estoy buscando una heladería Y hermanito, me dice que por allí hay una heladería ¡Mira! ¡Helado gratis! ¡Un camión de los helados! ¿Un camión de los helados? ¡Sí! ¿Un helado gratis? ¿Un helado gratis? ¡Hola! ¡Helado gratis! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Hechos por mi leche! ¡Oh! ¡Helmanito, hermanito! ¡Son gratis! Oye, pues yo pensaba que había para qué pagar ¡Oh! ¡El camión de los helados! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Qué nuevo! ¡El camión de los helados! Sí, sí, el nuevo lo acabo de hacer para hacer un vídeo Es un vídeo regalando helado a gente sexy ¡Helmanito! ¡Un vídeo! Es un regalamiento de la tienda, ¿eh? Ah, no, hermanito, no seas egoísta Hay que, claro, se da un helado para cada uno que pase por aquí Bueno, pues yo quiero... Helado para gente sexy Para ti no, para él sí ¡No! Rata, tú eres fea Eres fea, rata Tienes que admitirlo ¡No! ¡Mira este diente! ¡Nadie tiene este diente en Minecraft! Por eso vivo, porque solo lo tiene lo feo O sea, tú... Bueno, hermanito, hermanito rata Una cosa, tú tienes que pensar que esos dientes se pueden arreglar Tú te los quites y se los das al ratoncito Pérez Que es un ratón también Y así ganas dinero ¡Que estoy peleado con él! Ah, ¿estás peleado con él? ¿Por qué, rata? ¿Por qué estás peleado con el ratoncito Pérez? ¿Cuándo Vegetta me vino a pegar? Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos Tenéis que darle like al vídeo y suscribiros Activando la campanita Para que estos perritos bebés no mueran Y bueno, dentro vídeo Se me cayeron todos los dientes y él se los comió Y por eso me enfadé Oh, madre mía, problemilla Bueno, pues, oye, vaquita, yo quiero un helado Eh, que tengo muchas ganas Se me antoja uno Aquí tienes Oye, pero esto es un helado, pero si esto es una tarta Yo quiero, yo quiero ¿Y quién es el nombre? A ver, el helado Ah, vale Oye, ¿y este quién es? Que hablan mucho, ¿quién eres? Ah, es mi sirviente, está en prácticas Tengo que ordeñar la leche Ah, no El cordeño de leche Oye, eso lo hace la vaquita Eso es como el anuncio de la vaca que ríe Que él mismo saca la leche para hacer el queso Oye, yo tengo una pregunta para la vaca ¿Qué pregunta, rata? ¿Cuando eras pequeño te ponías música clásica? Eh... ¿Y eso para qué quieres saberlo tú? ¿Para qué quieres saber eso, rata? Porque dicen que si pones música clásica La leche sale más desnatada Es verdad, es verdad, ¿eh? Es verdad Y también que hacemos mejor leche en la luna Bueno, no he entendido nada Pero a mí me gusta más música así de reggaetón Para fiesta Música clásica me aburre Pero bueno, también está bien Tú cállate, ¿qué quieres? A mí no me interrumpas Te tomen una mesa para comer No, 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 yo como aquí Yo como en el suelo Es que yo somos animales Exacto ¡Hermanito! Oye, pero este helado estaba caliente ¿Eh? Si lo pones al sol Será gratis Pero no me gusta A ver, a ver ¡Uh, hermanito! Me lo has quitado tú entero Será malo ¡Hermanito! Tú te has comido dos trozos Y yo lo demás Oye, hermanito, una cosa Tengo una pepita de oro ¿Con esto qué puedo hacer? Oh, con esa pepita de oro Con esa pepita de oro Podéis comprar 30 helados Bueno, 29 30 helados Pero no eran gratis los helados ¿Para qué queremos comprar algo que es gratis? A ver, es un helado gratis Si quieren más de un helado Pues nada Oye, ¿y cómo me monto al camión de los helados? Ay, mira, por aquí Por aquí, por aquí ¡Uh, qué bien! ¿Qué nos están robando? ¿Qué? ¿Robando quién? ¿Qué nos están robando? ¿Qué dices? Mirá, mirá ese cofre ¡Ey, ropa! ¡Ey, ropa! No, yo no he sido Yo no he sido Yo no he sido Yo solo tengo zanahorias Mira, toma Rata, no sé tú Pero te acabo de ver Con la armadura Que supuestamente está en mi cofre ¡Uh, rata! ¡Rata, devuélvele las cosas! ¡Mira, tu tortuga! Rata, devuélvele las cosas Que encima que nos ha regalado helado Encima que nos ha regalado helado ¡Rata, cómo me lo puedes robar! No, devuélveme De vuélveme en capasón de tortugas Que es el único recuerdo Que me quedan de las tortugas ninja Eso ¡Ah, tú ves las tortugas ninja! ¿Tú las ves? Yo no, yo no las veo No, no las veo Es que son mis hermanos ¡Ah, que son tus hermanos las tortugas ninja! Pero si tú eres una vaca Sí, pero Es que dentro de mí Hay una tortuga ninja Porque mira ¡Madre mía! Oye, creo que aquí hay más de una tortuga Porque la rata también hace cosas extrañas Yo, mira Mira, yo te puedo dar la mano Como un señor Te doy la mano Vete aquí Te voy a dar un abrazo Mira, mira, mira Un abrazo Abrazo Y también te bailo También te bailo Mira, soy la oveja Bailadora de Minecraft Oye Parece que le estáis pegando puñetazos a Alemaní No me peguéis Oye, una cosa, vaquita Estamos buscando una casita Para quedarnos unos días Y era por si Tú sabes alguna casa por aquí Para alquilar Sí, la verdad Como me habéis caído Tan, 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 tan Bien Bien Os he construido esta casa Ah Oye, pues Muchas gracias Oye, mira Darle los buenos días A mi cerdito Cerdito Es una mascota que tengo Es muy buena persona Buenos días, pequeño Buenos días Tiene solo tres años, eh Así que tened cuidado Que os puedan Dar un bocado Una pregunta ¿Por qué no se lo come? Ey, cómetelo ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Quita, te lo tienes que dar desde aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Encima tengo una caña Con una zanahoria Y así lo puedo Llevar a cualquier lado Porque son muy revoltosos los cerdos Te la puedo comprar Mira, te compro el cerdito Te compro el cerdito Y la caña No, no, no Yo no vendo el cerdito Por nada Por nada Por nada del mundo Si me das tu cerdito Y la caña Te doy la heladería ¿La heladería? Uf, pero ¿cómo vamos a vender A Porky, hermanito? No podemos venderlo Es una oferta irrechazable Soy hombre de negocios Este no era porque Espérate, ¿qué quieres este? ¿Qué quieres, oso? Que veo que estás intentando hablar Y no te dejamos A ver si es algo importante Lo que quieres decir ¿Qué pasa? Ah, no, no Si yo no he hecho nada Ah, no Ah, vale Que como no para de interrumpir a la vaquita Mira, vete Vete a los camiones de los helados A ver si va a venir algún cliente Y se va a quedar sin sus helados ¡Corre! ¡Eso! Tira para allá Vale, pues Hablando de clientes y helados Estoy buscando gente Para que trabaje en mi tienda ¿Os gustaría formar parte? Hombre, depende cuánto me pagáis ¿Cuánto nos pagáis? A nosotros A la rata y a mí Un segundo Hermanito Hermanito Si nos pagan muchos diamantes Nos quedamos trabajando un día Sí, sí Claro, sería una buena idea Y así podemos Darle helados a los niños Y seríamos muy buenos animales Y a los suscriptores también Uy, también es verdad Hacemos un vídeo Regalando helados a los suscriptores Y si dejan un like Le regalamos un helado Claro, estaría muy bien Pues Vale, ya estoy ¿Cuánto nos pagan? Os cuento Como el vídeo solamente Va a durar un día Porque ya han venido Más de 300.578 personas ¿Cómo? Pues aquí no veo a nadie Y han pasado media hora Sí, pero es que Han pasado poco Cuando lo abrimos Ahora han pasado ya 20 Pues mira Aquí ha venido algún cliente Y se ha dejado el helado ahí Eso es que no le ha gustado O algo, ¿eh? Es que Vale, sí Me has pillado Bueno Nosotros nos vamos ya para casa Que Después nos cuentas Cuánto nos pagan ¿Vale? Que tenemos que jugar un poco Hermanito Vamos a jugar Corre Hermanito Vamos a jugar al pilla-pilla Dentro de esta casa A ver si me encuentran Pásala bien Venga, gracias Adiós Vale, ahora que están los vecinos En la heladería Y estarán, no sé No sé qué harán ahora Seguramente venderán a los clientes Pues rata No hay No hay clientes Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Rata, hay un cofre ¡Rata! ¡Qué manzanas encantado! ¡Hay 64 manzanas! Mira rata Te doy unas pocas Para ti, toma ¡Qué huevo! Eh, pues bien Tíralo A ver si toca algún pollo O algo Tíralo, tíralo ¡Por favor! ¡Pero contra el suelo! ¡Rata! ¡Contra el suelo! ¡No contra la pared! ¡Que si no se muere! ¡Aaah! Igualmente es en el chalpe Oye rata ¿Esto qué es? ¡Rata! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ca hay un libro! ¡Y cuatro esmeraldas! A ver, voy a leer el libro Pon heladero A ver El heladero es un mal heladero Sus helados están caducados Y están malísimos Cuando coméis sus helados Os controla Véngate Y también dice Que nos podemos intoxicar Hermanito ¿Pero que yo no he comido sus helados? ¡Estás despedido! ¡Fuera de la pierna! ¡Fuera de la pierna! ¡No sabes hacer el helado! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo despide? Pues que le he dicho Que haga el helado 398 Y ha hecho el helado Igual que el 397 ¡No puede ser así! ¡No puede ser! Está bueno Venga, yo lo pruebo ¿Cómo va a estar bueno Si está igual que el 397? ¿Cómo va a estar bueno? Pero a lo mejor el 397 Está bueno Puede ser ¡No, no lo está! A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué malo está! ¡Sabe a caca! ¡Yo no me voy a comer eso, eh! ¡Sabe a caca! Mira, prueba un trocito ¡Puede un trocito! ¡Puede un trocito, hermanito! ¡Pruébalo! ¡Sabe mal! ¡No! ¡Habéis caído en mi trampa! ¡Aaah! ¡Sabe malísimo! ¡Ahora os controlo! ¡Rata! ¡Ahora os controlo! ¡Qué asco de la O! ¿Cómo que nos controla? ¡Saltad! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Algacharos! ¡Ah! ¡Elmanito nos está controlando! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Pasale la gatija! ¡La gatija! ¡Elmanito me da miedo! ¡Deja la gatija! ¡La gatija! ¡Elmanito! ¡No paro de saltar! ¡Deja la gatija! ¡Yo tampoco! ¡Parece! ¡Parece que nos están controlando! ¡Con un pato de la play! ¡Elmanito! ¡Elmanito! ¡Curri! ¡Cierra! ¡Cierra! Yo creo que ya no nos pueden controlar ¡Elmanito! ¡Elmanito! ¿Y si hacemos una cosa? ¿Esperamos a que se haga un poquito de noche y le robamos riquezas? Yo creo que sería una buena idea, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Pero si nos controla va a ser complicado, ¿eh? ¡No, no, hermanito! Si nos tomamos esta manzana no nos controla ¡Mira, tómatela! ¡Ah, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Vale, hermanito! ¡Vamos a esperar a que se haga de noche y le robamos! ¡A la heladería! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hermanito! ¡Hermanito, hermanito! ¡Hermanito! Que ya es de noche Que tenemos que ir a robarle a los vecinos ¡Curre y sal! Aunque parece que... ¡Qué guapa! Parece que están despiertos ¡Ondeñame! A ver... ¡Ondeñame! ¡Ondeño! ¡Ondeño! ¡Así lo sondeña! ¡Tienes que puerta abajo! ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Ondeña! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? No es lo que parece, ¿vale? No es lo que parece No es lo que parece Me está ondeñando para hacer los helados ¡Ah, hermanito! ¡Hermanito! ¿No decías a la vaquita que él se ordeñaba solo? ¡No me ha mentido! ¡Sí! ¡Qué raro! No, no, es que mira Es que estoy probando cosas nuevas Y bueno Oye, una cosa ¿Pero este no estaba despedido? Eh... Te ha contratado otra vez Ah, te ha contratado otra vez Exacto, exacto Oye, pues a mí no me contrates por ordeñarte Porque a mí eso no me gusta, ¿eh? ¡Qué asco! Bueno, si te pago 64 diamantes Nada, por nada del mundo Si no te vendió... Y si te pago 300 diamantes Pero si no te vendió a Porky por toda la heladería Te voy a... Voy a ordeñarte yo ¡Qué asco! Eso me da asco ¿Es verdad, rata? ¡Puaj! ¡Puaj! Si a mí me... Si me daba asco limpiarle los pañales a la rata cuando era chica Imagínate ¿Cómo? Sí, olía muy mal los pañales de la rata de pequeño Oye, pero las ratas no salían de la alcantarilla Sí Yo adopté a la rata de una alcantarilla Pero era un bebé Tenía unos pocos de años Nada más Tú me adoptaste de un castillo, ¿eh? No, no, no De una cloaca Rata, ¿no te acuerdas? Que tú sabes una cloaca Bueno, el castillo tenía cloaca, ¿eh? Ok, exacto Pues por eso mismo Y los pañales olían muy, muy, muy mal Olían a caca, pero fatal Pero claro, tuve que hacer de padre Aunque no fuera mi hijo Igual como mi charta ¿Cómo? Igual como mi helado Ah, el helado El helado sabía caca Pero no, era peor, era peor Bueno, yo no lo he probado El de la rata Pero olía muy mal Así que supongo que estuviera muy malo Oye, rata No querías hacer una muestra Y hacer un sueldo No, 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 no Sí, sí, sí Y encima Encima la caca de la rata es radioactiva Porque tomó un queso radioactivo De una vaca maligna Y nada Y ya cada vez que va al baño Huele muy, muy mal Me suelo bastante, la verdad A mí Bueno, pues nosotros nos vamos ya Para casa, ¿eh? Solo veníamos a ver El camión de los helados Que es que a mí Siempre me ha gustado En los camiones de los helados Porque lo veía En los dibujitos animados Y siempre he querido Comprar un helado Aunque claro Aquí lo hacéis gratis Así que mejor Bueno, si querés Me lo puedes comprar Venga, te doy una manzana Esta manzana encantada Y me pago ese diamante Venga, ahí no, nada Una manzana mejor Ahí tiene Una manzana y un helado Venga, dame un helado Un helado Oye, oye Una pregunta Y que día os vais Porque esto es un camión Nos tenéis que ir a otra localización, ¿no? Eh, sí Pero nos iremos volando Lo que voy a hacer Literalmente Volando Ah, que vuela Que tiene alas y todo Sí, sí, sí Atento, eh Atento, mira Es hecho, es hecho ¡Tres, dos, uno, uno, uno! ¡Despegamos! Hermanito, vámonos por la casa Corre, hermanito Corre, vámonos por la casa Hermanito Creo que estos vecinos están muy locos Creo que estos vecinos están muy locos Sí, sí, sí Se ha estropeado Vale, hermanito Hermanito, ahora que los vecinos están allí Vale, hermanito, una cosa ¿Qué te parece si analizamos esta tarta que nos ha dado? Este helado Eh, pero si la comemos y nos controla como antes No, no, no Comérnoslo Comérnoslo no Analizarlo Para ver si hay algún chip o algo que nos pueda controlar Ah, y también otra cosa En el libro este pone que nos tenemos que vengar Entonces supongo que ahora se irán a dormir Porque ya son las 11 de la noche Y el camión de los helados cierra las 11 No, el motor ya está roto, hermanito Vale, pues ahora que creo que se van a dormir Tendríamos que robarle A ver si se van a dormir ya Bueno, sirviente Es hora de ir a cerrar la tienda, ¿vale? Ha sido un gran día ¡Ay, hermanito, un diamante! Hemos conseguido muchísimo dinero ¡Uy, perfecto! Básicamente nada Así que es hora de ir a dormir ¡Vale, sí! Hermanito, no dejan pasar el camión ¡Pobrecito! El camión no Los cofres ¡Vale, hermanito! Quedándose esta de diamante todavía ¡Vale! ¡Vale! Hermanito, nos llevamos todas las... Hermanito, ¿pero no te has visto las riquezas? Vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Vale, hermanito! ¡Corre! ¡Que borra usted el camión sin querer! ¡Vámonos, vámonos! ¡Espera! Y la tarta también ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué idea tiene, rata? ¡Encerrarles! Ah, es verdad Buenísima idea Aunque creo que la pueden romper Oye, porque están tirando diamantes ¡Se le están cayendo los diamantes! Son tan millonarios Que se le están cayendo los diamantes Bueno, hermanito ¡Corre! ¡Vámonos por la casa! ¡Rápido, rápido! Oye, ¿y Porky? ¿Por qué? ¿Qué haces sin armadura? ¡Madre mía! ¡Se le ha caído la armadura otra vez a Porky! ¡Porque! ¡No te vuelves a quitar la armadura! ¡Venga, ven por acá! ¡Porque es gordo! ¡Ha comido mucho helado! ¡Y se le ha caído! ¡Porque es gordo! ¡Claro, claro! Por hermanito Venga, vamos a decirle a Porky que entre Que si no se va a perder por la noche ¡Venga, entra, entra! ¡Porque! ¡Vaya, hermanito, cierra! ¡Vaya, ahí! ¡Perfecto! Bueno, por hermanito Vámonos a dormir Que mañana por la mañana Seguramente los vecinos se den cuenta De que le hemos robado Y tenemos que disimular ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos porque... No, mañana Mañana tenemos que robarle Robarle el camión Y llevárnoslo nosotros ¡Venga, venga, venga! Venga, hermanito Vamos a dormir Y así nos vengamos ¡Venga, hermanito! ¡Madre mía, de verdad! ¡Venga, hermanito! ¡Otra vez! ¡Venga, hermanito! ¿Qué son esos gritos? ¡Cuántos gritos! ¡Uy! ¿Qué está pasando, vecino? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos gritos? ¡Mira! ¡Me he quedado en los huesos! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Nos han robado otra vez! Tranquilo, no grites Tranquilo, no grites Que te escuchamos igual, ¿eh? Si gritas o no Que os han robado ¿Y quién os ha robado? Yo qué sé Se tenía que hacer cargo él Y mira Y no ha hecho nada Nosotros hemos vuelto a robar Pero, ¿cómo que se tenía que hacer cargo? ¿Qué pasa? Si os habéis ido a dormir Pues normal que puedan robar No, no Pero mira En su contrato Decía que cuando yo me durmiera Él tiene que hacerse cargo De vigilar ¡Oye, y rata! ¡Que no es Halloween! ¿Qué haces con eso? Espera ¿Se nos abre el cofre? Y se te salen los hicos Se te salen los hicos, rata ¡Sale, creeper! Oye Una pregunta Una pregunta ¿Qué? ¿Por qué tienes la cabeza Que estaba en ese armadura de él? Porque la acabo de coger Igual que tú Mira Tienes que ver Bueno Entonces ¿Entonces qué ha pasado? Que se tenía que hacer cargo él ¿Y qué más? Y que nos han robado Y que ahora estoy triste Porque todo el dinero Que cosimos ayer No lo tenemos Oye Pues yo sí La verdad Si fuera un cliente vuestro Y viera el camión de los helados Y vosotros estáis durmiendo Yo lo que robaría Sería los helados Para llevármelos ¡Exacto! ¡Pues yo me voy a ir al camión entero! Incluso el camión entero Incluso el camión entero Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vaca? Así que según Este helado Me va a apuntar la persona Que lo tiene Ah bueno ¡Ha sido el oso! ¡Ha sido el oso! ¡El oso! ¡Este puto es el oso! ¡Corre! 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 No Pero rata Que está roto Que está roto Que está roto El puto es rata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tienes algo Que decirme? Eh sí Queremos decirte algo Que es que el helado Estaba malísimo Y que en este libro ponía Que los helados Estaban caducados ¡Sí! Y yo por ahí no paso Los helados estaban caducados Y yo de siempre De pequeño Pensaba que los helados De los camiones Eran buenos Y no Están malísimos No me gustan Por lo menos los vuestros Eh Oye Chihuacca Mira Vamos a hacer una cosa ¿Vale? ¡Que nos han pillado! ¡Corre! ¡Corre! Hermanito Hermanito Que no se vaya Que no se vaya Oye Pero que no se vaya Hermanito Que tenemos que llevarlo a la policía Venir 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 Impostores Venir No No Espérate Vamos a matarlo Hermanito Vamos a matarlo Vamos a matarlo ¡Muere! Oye 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 Pero que no me mates Que venga el sol de paz Corre rata 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 Pon el cofre Que el cofre voy a armadurar Ah no Espérate que la armadura Vale Me la pongo Vale Bien Vale Voy a poner el otro cofre Rata Que tengo que conseguir una espada Vale rata Ya tengo espada Vale Y manzana Vale Rata te ayudo Oh dios que me mata Que cerco Quita mucho Vale vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Quiero que me ha alejado muchísimo de ellos Ven vecino Ven Ah pero que está aquí Que está aquí Muere Muere Ven para acá Vamos Vale Matamos a la vaca Matamos a la vaca Matamos a la vaca Pobre y por él Alevino Alevino por favor Alevino por favor Vale lo dejamos vivir A ver lo dejamos vivir Espérate Que quieres decir Que quieres decir A ver os quiero decir una cosa Eh Quiero pedir disculpas Por todo lo que me sale Quítate la máscara Que si no no te creemos Rata Quítatela tú también Que me dan miedo Con esa cabeza de creeper Vale venga Vale A ver os cuento Eh os quiero pedir perdón Por todo lo que he hecho No era mi intención Simplemente quería hacer un vídeo Y hacer sacar sonrisas a los niños Pero que vídeo Un vídeo Un vídeo Un vídeo Un vídeo Envenenando a suscriptores ¿O qué? No 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 Yo compré El camión de los helados Los helados ya están dentro No es mi culpa Que estuvieran caducados A ver primero aprende a hablar Que no te he entendido A ver Que básicamente Léete un libro Tantos helados Pero léete un libro Para poder hablar mejor Hermanito Para de tirar Para de tirar Que suena el aire A ver si le caen Ah pues no Purecito Que está hablando A ver Di Di A ver os cuento Es que yo compré El camión con los helados ya dentro No era mi culpa Que ya estuvieran caducados Ah que estaban los helados ya dentro Entonces los helados eran congelados ¿No? Claro Si no Los helados estarían derretidos Pero los helados ¿No los hacías tú con tu leche? A ver Es que Era todo de un plan Hermanito Hermanito No se ha mentido Bueno pues con una condición No te matamos Pero nos tienes que dar un poco de tu leche Para probarla Y así quitarnos los efectos estos Que nos está saliendo Vale Si me dais Lo que voy a hacer Un minutito Venga venga Trata De mientras vamos para el camión de los helados Vente rápido rata Si si Oye tu oso ¿Qué haces? ¿Qué? ¿No te hemos matado? No ¿Cómo que no? Si te hemos matado antes Me te he transportado Ah madre mía Rata ya está utilizando hacks El maldito oso Bueno rata Vamos a quedarnos de mientras aquí Yo me voy a duchar Que llevo dos semanas sin ducharme Rata Dúchete tú también Dúchete tú también Oye rata una cosa Uy que ha sido eso Bueno Que rudo Ah Ya tiene leche Vale pues dámela Dámela Y también te doy este libro Para que leas la verdad Sobre todo Venga Ahí perfecto Muchas gracias Vale rata Vamos a tomarla A ver cómo está Uy rata Que ya me he curado Que me he curado Oye pues estaba buena la leche Sabía Puleba Es muy parecida Gracias Gracias Me lo dicen mucho Tú no serás la leche Puleba La que sale en los anuncios De la tele La vaca que ríe Madre mía Oye y este oso Y este oso da leche O por qué está aquí No entendemos Sinceramente No sé por qué está Lo contraté un día Porque lo vi en Ebay Por 5 euros Y nada Ah por 5 euros Oye pues qué barato Pues nosotros trabajamos gratis En el camión de los helados Pero a cambio te robamos Claro Leches Nosotros te habíamos robado Rata corre Corre Rata Corre Espérate Corre Corre Vámonos Vámonos Rata Que ya no nos controla Todo lo que hemos hecho Ha sido un plan Para poder tomar la leche Vamos Corre Envuélmela Venga Lo matamos Lo matamos Y así Creamos más leche Y así Creamos más leche Bien Rata Corre Vámonos Rata Vamos Corre 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 Están muertos Vámonos Vámonos